Estas son las notas del Rey Ali. Gracias a todos tus entidades seguidores. La verdad es que bien, contento y confiado en Dios de que vamos a hacer una excelente presentación. Llevo un legado por medio que es la Dinastía Ramos. Que no es cualquier cosa, ¿no? Y que no puede hacer quedar mal. Sí, sí, sí. Mi papá me encomendó esta tarea al lado de mis compañeros, de mi hermano Yalir Ramos, de mi cajero Gilbert Zuleta, Dinastía Zuleta. Y estamos haciendo todo lo humanamente posible para que todos, pues, cojamos el nivel 100% que necesita una competencia esta tan grande y tan llena de muchos éxitos a nivel nacional e internacional. Bueno, aprovechemos esta nota para que invite mañana a 10 de la mañana al parque a su inscripción. Sí, de antemano, pues, invitarlos a todos, los que aman este folclor, a mis amigos, a mis seguidores, a que me acompañen a mi inscripción a partir de las 10 de la mañana en el parque de la leyenda vallenata. Y así dar, pues, oficialmente mi presentación y ponerle mi rúbrica, como tú dijiste, a que estaré presente en el Rey de Reyes, en el festival de la leyenda vallenata estos 50 años. Bueno, ahí vamos a estar mañana acompañando a Chemita en su inscripción. Son mis notas del Reyli y mire, así suena la nota de Chemita, ¿no?, con sus acompañantes.